¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper súper bien y bienvenidos a un nuevo video. Este video, como se habrán dado cuenta en el título, se llama Poniendo a Prueba a Nuestros Amigos. ¿De qué trata? Cada uno va a tener la oportunidad de llamar. ¿A cuántos amigos? Cinco o cuatro. Ahí vamos viendo. Bueno, ahí vamos viendo. Entonces, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, yo voy a llamar a cinco o cuatro amigos de ella, a ella amigas, y las voy a poner a prueba preguntándole, por ejemplo, que si ella está en la casa de ella, que lo que pasa es que ella me había dicho que estaba allá, pero no me contesta. Entonces, para ver qué responden ellas. A ver, digamos, como que tapan a uno. De igual manera, yo voy a llamar a sus amigos a ver qué me dicen ellos, diciéndoles, bueno, ya se van a dar cuenta en el video, a ver cuál es su reacción y si nos tapan o nos delatan. Entonces, sin tanto, bla, 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 que empecemos. La primera víctima es... Ah, pero es que no tengo el... Bueno. Maleja. Maleja. No, es que eso ya se sabe. Es que maleja, no. Me ponen altavoz. Sí. No te vayas a reír. No te vayas a reír. ¿Aló? ¿Aló, la primita? Hola, ¿con quién hablo? Con Edgar. ¿Cómo que con quién hablas? Ay, es que... Pensé que era mi primo... Mi primo David. Ah, boba. ¿Es que ese es tu número? Sí, ese es mi número nuevo. Ah, entonces, te voy a agregar entonces, porque... ¿Cómo te vienes, Diego? Ah, bueno. Oye, Naka, te iba a preguntar... Camila, ¿está en tu casa? ¿Qué me...? No, mi amor. Me había dicho hace como 10 minutos que... Que estaba allá, pero no me contesta. ¿Cómo está? Acá, mira, estaba aquí en mi casa. Sí, ella. Yo creo... Yo creo... Yo creo que ella... No, es que ella llegó aquí, pero no sé, bueno, tanto. No, solamente... Vine aquí un momento a traerme algo. Algo de... De la cosa de maquilada y esa cuestión. Ya, 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 ya. ¿Pero qué? ¿Ya se fue para su casa o qué? Me imagino que sí, porque ella llevó hace un momentico y como yo iba de salida... Con mi hermano, entonces, ya... No, ya, ya, ya. Llego, dices, pues. Ay, ya, ya, ahora sí. Ah, bueno, listo. No me era para saber eso. Ah, bueno, mi amor está bien. Bueno, pues, muñeca. Estamos hablando. No, ya, listo. Te voy a dar yo, ¿viste? Hágale, pues. Dale, ya. Bueno, continuemos. Vamos para el segundo, la segunda víctima. Ay, no, pues, como que todavía no te van a defender. Mayerling. O sea, literalmente ya son como de mi grupo, pues, con las personas que yo... Las personas más cercanas. Más cercanas a mí. Aló. Oye. ¿Qué pasó? ¿Sabes con quién hablas? Aló. Aló, ¿sabes con quién hablas? No, ¿con quién hablo? Con Edgar. No, oye, Camila. Ah, ah, comenta. Bien, bien. Oye, Camila me había dicho que estaba en tu casa. ¿Sabes si está por ahí todavía o qué? ¿Qué te pasa, Camila? Que Camila me había dicho que estaba en tu casa. Es que no me responde hace como 20 minutos. Entonces, quería saber. Que a mí está en mi casa, porque yo no sé en mi casa. Sí, sí, está en mi casa todavía en la casa. Ah, ya. ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque ya me había dicho, pero... Pero como no responde, yo quería saber si todavía estaba por allá o qué. ¿Qué te responde? ¿Cómo la llamas? Sí, eso voy a hacer. Ah, o sea, ahí me llamó para ella porque después me la llamaste a ella. A ver. No, ¿cómo no responde? Ah, bueno, yo también no me llamaba ahora para ella. Ah, bueno, listo, dale, todo bien. Bueno. Cagó a la nivel. Nivel Mayerly, no la me llamó a mí seguro. ¿Aló? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... Porque te pregunto a la voz de alcalde. Estoy haciendo una vuelta por ahí, ¿por qué? No. Porque ella me llamó a decirte que estaba en mi casa. ¿Y tú qué le dijiste? Que está en la casa, está en la casa porque yo estoy en mi casa. Marica, tú sí eres cagona, Mayerlin. Cagona, es lo que no me cuenta qué vuelta estás haciendo. Marica, ¿pero qué te cuesta a ti decirle? Me dijo que te pasara como cuando había de ser fiesta en mi casa, si no estoy en mi casa. Bueno, llámalo, dile que ya tú llegaste a tu casa y que yo estaba hablando con tu hermana. Ay, si me haces, pásamela. Dile que estoy en el baño. Ay, no, 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 no. No, Mayerlin, dile, 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 dile. Ay, no, no. Que a mí se me apagó el celular, que por eso yo no le he podido responder. Ay, tu familia y ahora, oye, a mí no me pongo a decirle que le envidas a él. No, pero que te, que te, que te, que te, que te, ni que tú te lo vieras todos los días, eh. Para mí, la verdad, me dirá como voy a mentir el helado. No, no. Estoy haciendo una vuelta, pero llámalo, dile que sí, que, que, ah, no, no, dile que ya llegaste, que tú llegaste a tu casa y que ya yo me acabo de ir, que tu hermana me dijo que yo estaba ya esperándote, pero que ya yo me fui. Ah, bueno, bueno, ya lo chavo. Es ruta, me pones a hacer unas paitas. Bueno, bueno, bueno. Chao. Chao, pues. Aló. Aló, niño. ¿Qué pasó? Yo acabé de llegar a mi casa y mi hermana me dijo que Camila me estaba esperando, pero como yo no llegaba, entonces ella acompañada, a mí me acuerdo. Ah, ya, ya. Ah, bueno, hable todo bien. Ah, bueno, hable todo bien, pues. Bueno, pues. Estamos hablando. Chao. Ay, no, esta operadora locura. Dios, o sea, tú, tú puedes hacer algo malo y ya se van a cubrir nada. Ay. Vean, las tenían la buena a todas ustedes. Me tiran mis amores, ustedes saben que, ah, no, no. No, no, esto hace parte del video. Oiga, me está escribiendo. Aló. 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 Lolo, hablas con Edgar. Hola, Edgar. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. ¿Está negra? Oye, una preguntita. Dime. Camila, hace como 15 minutos me dijo que estaba allá en tu casa, no sé si ya se vino o qué. Sí, ella ya salió. Ah, ya, ya. Ah, bueno, listo. Nada más era para saber eso, ¿oíste? Bueno, pues, muñeca. Mis amigas son las antes del mundo. Ya estoy listo. Aló. 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 ¿Cómo estás? Bien, gracias, yo y tú. Bien, bien, me alegro. Gracias. ¿Qué pasa? Oye, ven acá. Camila me había dicho que estaba por allá. ¿Qué pasa acá? Sí, hace como 20 minutos que no me responde, entonces, para preguntarte si todavía estaba por allá o qué. Sí, ella por acá me ha ayudado. No, 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 no. No, 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 no. Ay, ya, 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 ya. Ah, bueno, listo, nada más era para preguntarte eso, ¿oíste? Ah, bueno. Bueno, pues. Ahí te pongo. Bueno, ya, ya. Qué disinción. ¿Qué pasa? Aló. Aló. ¿Qué pasa? Corta una preguntita. ¿Qué pasa? Este, yo estaba hablando con Eker y me dijo que estaba en tu casa, pero hace como 10 minutos no me responde. ¿Él todavía está por allá o qué? No, él se la cerradicó. Ah, más o menos hace cuánto, porque como lo estoy esperando y me dijo que estaba en tu casa y nada, no, no, nada que llega. Y no me responde tampoco. Como 5 minutos. Ah, bueno, entonces ya tiene que estar que llega. Bueno, dale, bebé, gracias. Dale, dale. Chaito. Mira, José, el libro. Marica, lo amo. Te voy a matar, José. Te voy a matar, José. ¿Aló? Dime. ¿Dónde estás? Vamos a necesitar una vuelta por acá, ¿por qué? Vale, porque caminame, ya me dijo y me dijo que si estaba en mi casa, que te había llegado hasta cerrada, pues... Ay, marica, ¿y tú qué le dijiste? Que ya había salido en casa hace 5 minutos. No, bebé, marica, menos mal. ¡Marica! ¡Wow! ¡Wow! ¡Todo bueno! Oye, a ver, después me estoy en el pecho y yo como que era que hubiera dado. No, pero menos mal, menos mal, marica. Dale, ¿qué estás haciendo? Después te cuenta, ¿todo bien? Dale, dale, rápido. Dale, manito, bien. Llega ya, mamá. Dale, dale, dale. ¡Oye! ¡Oye! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios. Este, una preguntita, hace como, por ahí como 10 minuticos, estaba hablando con Edgar y me voy a responder, me dijo que estaba en tu casa, quería saber si ya se vino o qué. Ah, sí. Ya iba en camino, ya. Ah, bueno, dale, gracias. Dale. O sea, explíquese qué es esto. Vamos a intentar la última vez con Zuloa, es que este sería un top, creo que Zuloa, el carretazo que debe echar. Bueno, si es que se las pillan. Si más tardecito, después de que termino de grabar este video, me sale la opción de que ya lo puedo llamar, grabamos. ¿Qué? ¿Aló? ¿Aló? ¿Háblame? ¿Cómo estás, Gordo? Todo bien, mi amor. Me alegra. Eh, una preguntita. ¿Qué? Hace como 15 minuticos, más o menos como 10. Este, Edgar me dijo que estaba en tu casa. Yo quería saber si ya se vino o qué, porque no me responde. ¿Quién? Edgar, no me responde y me dijo que estaba en tu casa. Ah, no sé, mi amor. Porque me vine para acá, van de libre. Ah, o sea, pero allá no ha llegado. Ah. Allá no ha llegado, tú ya lo has visto hoy. ¿Cómo, cómo lo has visto? Que si no ha llegado a tu casa o que lo has visto hoy, porque como el médico que iba para tu casa, de pronto, o allá antes, antes de que tú te fueras, fue el de Yureli o qué? Sí, yo estaba allá, ¿por qué? Ah, no, porque como no me responde. Quería saber si ya se había venido o qué. Bueno, entonces ya debe estar que se viene. ¿Hace mucho que te fuiste, fue el de Yureli? No, 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 hace mucho. Ah, bueno, entonces ya tiene que estar que llega. Vale, vale. Dale, dale. Yo les quiero mostrar, miren esto. Este es el que más confío, vamos a ver. Hola. Niño, hola. Hola. Niño, una preguntita. Edgar hace como 20 minutos que no me responde y me dijo que estaba contigo. ¿Tú sabes si está todavía por ahí o ya se vino o qué? ¿Qué hay? Edgar. Ah, yo voy ya. ¿Hace cuánto más o menos? Un ratito ya. Ah, bueno, bueno, dale. Gracias. Y se lo me iba a enfragar. Es el que más tengo confianza para... ¡Dios mío! No quiere decir que haga cosas así, pero... Si no es que son muy... Pues, es como el llamar ahora mismo a María José y María José... Exactamente. Le va... No, es que le invento una historia. Ella lo quiere muchísimo a él, pero... Obviamente es la mejor amiga, así que... ¡Ay! No, es que está muy buena. Amor. ¿Qué pasó? Edgar me acabó de llamar y le acabé de decir que saliste hasta un poquito de mi casa. Erra, carajo. ¿Pues tú leíste que estabas en tu casa? Yo estaba en tu casa. Sí, él me preguntó. Él me dijo, Camila, hace como 15 minutos me dijo que estaba en tu casa. Y yo le dije, sí, ella estaba aquí. Bueno, al menos le dijiste eso. ¿Ah? Al menos le dijiste eso porque así, imagínate. ¿Dónde estás? ¿Ah? ¿Dónde estás? Estoy haciendo unas vueltas por aquí en Santo Tomás. ¿Qué estás haciendo, Camila Estefanía? Nada malo. Solo que no le puedo decir a él dónde estoy. Por eso le dije que estaba en tu casa. Bueno, mira que ya yo le dije que estaba aquí. Ah, bueno, dale, dale, yo le dije entonces ya yo me voy. Sí, que saliste hace como 5 minutos. Estoy acostada, marica. Ah, bueno, no te preocupes. Entonces, entonces ya yo me voy entonces. ¿Todo bien, chayito, chayito? Hello. Hola, bebé. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú? ¿Gorda? Ah, bien, gracias a Dios. ¿Una pregunta? Sí. Este, Edgar está aquí en San Hernández y hace como 20 minutos me dijo que estaba en tu casa. Para ver si él ya se vino o qué, porque pues no ha llegado tampoco a mi casa. Edgar no está aquí. ¿Pero él no ha llegado por allá? No. Ah, bueno, pues como el me dijo que él estaba allá y había, pues que iba a llegar allá, que estaba allá, entonces por eso te estaba llamando porque no me contestas. No, de pronto llegó porque como todo está cerrado, de pronto llegó y como nadie abrió, entonces no sé. Ah, bueno, gorda. Gracias, chayito. Chao. Lo dejaron metido. Bueno, hasta aquí llegó este jueguito de llamada, ya de verdad no tenemos palabras para describir la burla que nos hemos llevado con estos videos. Y ojalá ustedes también se disfruten este video como nosotros lo hicimos grabándolo. O sea, una locura, de verdad. O sea, no nos reíamos como nos devolvían la llamada a preguntar dónde estábamos. Nos escribieron a los WhatsApp de nosotros, o sea, pues por acá no se puede ver, pero nos escribían a preguntarnos dónde estábamos. De verdad, esperemos que les guste mucho. O sea, queremos estar haciendo este tipo de contenido que sean divertidos tanto para ustedes como para nosotros. Entonces, a seguir interactuando. Si tienen más ideas sobre videos así, déjenos en los comentarios. De verdad, nosotros leemos todo, 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 todo. Siempre le estamos dando corazoncitos. Sabemos que no hay una cantidad de personas que lo hacen, pero de verdad para nosotros son significativos. Cada vez que se van sumando nuevas personas al canal, también eso de verdad nos llena demasiado. Y pues nada, compártanos con sus amigos, no se olviden de darle like. Suscribirse para todas aquellas personas que nos ven y nos están suscritos, de verdad. Lo invitamos a que hagan parte de estas lindas personitas que nos siguen y nos apoyan. Que cada día crece más, por cierto. Yo en un estado ayer en Instagram. Les agradecía porque aunque no sea una cifra tan grande como lo decía ahora Camila, para nosotros es muy gratificante ver que hay tantas personas que nos apoyan. Y nada, nada más queda agradecerles y ojalá les guste demasiado este video. Y pues nada, hasta la próxima.